¡Solido, solido! ¡Solido, solido! ¡Solido, solido! ¡Solido, solido! ¡Solido, solido! ¡Solido! ¡Para el padrino! Si están amables, se les agradece pa' ser por favor. Ok. A continuación no sé si va a haber una cadena espiritual o seguimos sola música, solamente esperamos unificaciones. Valeo madre, de lo espiritual, luego cadena. No, cadena, no hago posibilidad. Nada, llevarle madre ya la música. Ok, solamente esperamos unificaciones, seguimos con la cadena espiritual o con música para bailar. Gracias.